Empieza ¿Qué tal, parceritos y parceritas? Sean bienvenidos a un nuevo video Aún sigo apestado Mi nombre es Julián Calderón Y estoy acá para servirles El video de hoy trataremos algo que Nos da dolor de cabeza Cada vez que vamos a comprar moto Y más, si es una moto de segunda Pero antes de comenzar este video Quiero que veas mis redes, están acá Pucha Estoy en Instagram como Julián.calde Y en Facebook como Julián Calderón Page Y también te puedes suscribir a este canal Y darle a la campanita Para que cada vez que suba un nuevo video Te llegue una notificación a tu celular Así que vamos con el video de hoy ¡Para, por favor! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! Está sonando raro Quiero darles un anuncio Un anuncio gigante Brutal Un anuncio De lo mejor Y para esto quería mostrarle algo Que hoy tengo puesto No sé si usted ya lo leyó Dice hashtag Soy Candelero Pues imagínese que es La nueva colección de ropa Que estoy haciendo Para moteros O para no moteros Personalizada Sí o no Para mí es un gran logro Hemos estado trabajando durísimo En esta marca Va a permitirnos como soñar Siempre he querido tener Mis camisetas Las frases que yo digo Siempre he querido tener ropa personalizada Y pues ya se cumplió este sueño Así que acá les cuento Voy a... Es más, voy a mostrarles Porque no es solamente el frente Amor, por favor Ayúdeme Ayúdeme Producción Producción Para que se salga Se quiere a candeliar Se quiere a rodar Se quiere a afroar A llenarse de tierra A lo que quiera Para todos los gustos Ahí se ve acá Naked Calle Enduro Motar Lo que quieras Así que si quieres ver Nuestros diseños Ya está disponible nuestra marca Nos llamamos Burro Naranja En Instagram Nos puedes encontrar Para dama Caballero Niño Señorita Anciano Anciana Así que los esperamos Por allá Síganos Y verá Todo lo que vamos a estar Subiendo para ustedes Así que Yo me inventé Yo me inventé Imagínense que yo vendí La moto rojita La TBS La que me estaba acompañando Y... Y quiero aclarar Que no la vendí por mala Porque esa moto Es muy buena Y la TBS Esa moto Me salió excelente Sin embargo Quedé como un poquito Temeroso Con el tema de los frenos Nunca me adapté Muy bien al freno de banda Y esto no lo digo Por esa moto Sino lo digo Por todas las motos de banda Creo que no No vuelvo a tener Una moto de banda Y más si es un uso a diario Y en Bogotá Porque es que en Bogotá La cosa se está poniendo Pesada Para un uso diario De allá para acá A raíz de eso Pues vendí la moto Y empecé a pensar Lo que muchos de ustedes Están padeciendo ahorita Y es comprar una nueva moto Cómo tomar esa decisión De qué moto comprar Cómo comprar la moto Cómo es el negocio De comprar una moto ¿Por qué? Porque pues he pensado En comprar moto nueva Pero también me tienta Comprar moto usada Voy a enfocarme más En lo que estoy haciendo En lo que me programé yo a hacer Quería no invertir mucho Sino que con lo que vendí Invertir un poquito más Y comprarme una moto Muy de calle Muy urbana O sea muy para mi trabajo Y pues escapaditas Así como con mis Freedom Bikers Bogotá Pero entonces empecé A buscar y a buscar Y a buscar Y les voy a decir Pues cuál es el proceso ¿Qué les aconsejo a ustedes Que tengan muy en cuenta Cuando van a comprar su motico? Uno es el estilo Si siempre piense Qué estilo es el que le gusta Verdaderamente Porque no hay nada más feo Que tal vez uno Por faltarle dinero Si a usted le falta Un millón Dos millones Y usted decir Es que me toca solamente Tengo cuatro millones Y me alcanza solo para esta moto Y como que usted compra una moto Que no lo inspire Esa es la palabra A usted la moto tiene que inspirarlo Así sea una moto chiquita Le hablo si usted tiene una moto De alto cilindraje Quiere una chiquita Pero que sea una moto Que le inspire Digamos muchos amigos Que tienen R1 R6 FZ1 FZ8 Las que sean Y quieren tener otra motico Y se compra una scooter Entonces una scooter Es muy buena moto Como para la ciudad No se mamo una enclochando Porque pues es automática Entonces solamente acelerar Y frenar Esa es una opción Muy bacana Pero siempre piense En que cuando usted Va a comprar una moto chiquita Tiene que pensar En el tema Que lo inspire Que le guste No se meta a una moto Que no le guste Solo por presupuesto Solo porque diga Es que no me alcanza para más No, sino busque el gusto Entonces imagínese Que a mí me pasó esto Una moto que averigüe De un parcero Una FZ16 Me gustó mucho Una versión limitada Es la negrita Así con dorado Toda bonita Y le voy a contar el proceso Lo primero que hice Fue pues empezar a buscar La moto como que yo Dije Yo la verdad Quiero doble propósito Quiero como una KLX 150 O una Honda XR 150 O una XTZ 125 Es más Si está vendiendo una Lo espero en mi Instagram Allá Escríbanme por interno Y me manda Pues los datos De su moto y todo En Bogotá No estoy comprando Ni en Medellín Ni en Dunja Ni en Oaxaca Ni en nada Ojalá en Bogotá Para pues poder hacer Todo el negocio acá Y bueno Ya se acabó la cuña El tema es que Fui a ver la FZ16 Y yo acostumbro a algo Y es siempre Voy a mirarla primero La moto que a usted le interese Que vio usted allá Publicada En X o Y Donde sea Va con mucho cuidado Y la mira En mi caso Pues era un parcero Entonces no tenía ningún problema Pero si usted va a ir dando Un desconocido Pues tenga mucho cuidado Siempre Llegué allá La miré He mirado ya varias motos La FZ16 Fue la que más me gustó Estéticamente Pues nosotros la vimos Con Angie Angie me dijo Como unos detalles Que le vio Pero yo dije Pero a mí me gustó Yo la veo buena Yo soy muy emocionalista O sea yo soy Si yo veo las cosas Como chéveres Que me gustan Yo de una Soy muy relajado Muy fresco Angie es más Como más Templada Más mamona Esa es la palabra Más mamona Yo quería comprar esa moto Entonces ella me dijo Mi amor Listo Pero vamos a hacer El peritaje Gracias Andresito Siempre nos apoyas Con eso Y tus peritajes Son 100% acertados Entonces bueno Andresito me hizo El peritaje Me dijo Listo Juli Ven Te espero acá con la moto Habla con el muchacho Nos vemos en mi taller Y le hacemos el peritaje Aproximadamente Estuvimos como Una hora Haciéndole el peritaje Y pues no Súper bien Empezamos Entró la moto Yo les voy a mostrar Ahí como pedacitos La moto Bueno Que le hacen Andresito Yo le examino Absolutamente todo Niveles de aceite Compresión de motor Estado de barras Estado de electro Eléctrico Se puede Estado eléctrico Estado de rines De disco Pastillas de frenos Kit de arrastre La caja Como están entrando Como están encendiendo Bueno Todo este tema Que es como Las cosas básicas Pero pues ya Mirándolas de un nivel profesional Pues que ya lo haría Un mecánico Pues imagínense Que vaya desilusión Que para lo que yo estaba buscando Yo quiero como una moto ya más Que no haya que meterle Absolutamente nada Entonces no me funcionó a mí No pasó el peritaje Para lo que yo estaba buscando Ojo No estoy diciendo Que cuando usted ve motos Y no pasa el peritaje No La moto está mala No está mala Lo que pasa es que usted puede tener Cinco millones Si no quiere meterle un peso más Pero usted puede comprar una moto Porque esta moto está económica Pero yo no quería como meterle Cositas que había que meterle Pero usted si puede hacer un negocio Así Digamos Hay una moto que se la están dejando En dos millones de pesos Y usted dice Pues tengo tres de presupuesto Pero esta me la está dejando barata Hay que meterle 500 mil pesos Pues me salen dos millones 500 y le meto eso Y listo Y la compro Hay muy buenos negocios Haciéndolo de esa forma Pero yo no quería meterle Ni un peso más Yo quería como Pum Cerrado Y papeles Y todo estaba al día Y todo el cuento Pero para lo que yo estaba buscando No me servía Entonces mi mecánico Que es Andresito Pues él dijo Eh no Pasemos por esta Y esperemos a ver Porque hay que hacerle varias cositas Y todo el tema Y yo bueno No eran muchas cositas Para nada Pero me dijo que pues que La FZ no No era bacana Cierto amor Pero pues que pueda tener Como una mejor moto Más que todo fue eso Como mi hijo Bueno FZ es severa Es buena y todo Pero pues si puedes tener Una mejor motico todavía Más guerrera Más esto Pues más severo Entonces yo dije Bueno pues igual Lo escuché Lo entendí Y le dije No listo Con pesar Porque yo me la quería comprar Yo quería tener esa moto acá Y mostrárselas a ustedes Pero pues aún En este momento No tengo moto No nos hemos definido Que vamos a comprar Pero si quería Darle como esos tipsitos Nunca compré una moto Sin hacerle un pericaje Porque es que uno se emociona mucho Otra cosa que usted puede ver también Es en el Runt Cierto amor En el Runt ¿Qué hay que hacer? Ahí salen los documentos de la moto De la moto Con la placa Y donde es que sale la Donde es que sale Si fue estrellada Si tuvo siniestro Bueno si estuvo asegurada Solamente aplica para las motos aseguradas Dejale los links en la descripción Pues no si Yo no me acuerdo los links Pero si Se los voy a dejar en la descripción Yo me averigüe la página Donde ustedes pueden ver con la placa Si la moto fue estrellada O fue accidentada Pero si estuvo asegurada Si estuvo asegurada Ok Solamente si estuvo asegurada Y en el Runt Ustedes con el número de cédula De la persona Y la placa Pues ya puede ver Si está A salvo la moto ¿Vale? Eso como por encimita Cuando usted va a hacer un negocio La verdad a mi me encanta Hacer negocios Con gente conocida Soy muy Muy X Para hacer negocios Con desconocidos Como que desconfío Mucho Pues por temas Que nos han hecho Veces pasadas Pero bueno Tenga en cuenta entonces Eso Su gusto Al comprar una moto de segunda Mírela por todo lado Compare precios Háganle un peritaje No compre moto de segunda Sin hacerle un peritaje Si usted Digamos un peritaje Vale alrededor de qué 100 mil pesos 80 mil 70 mil Hasta 250 mil Dependiendo la moto Dependiendo Que tan extenso Quiera usted el peritaje Ahora Si usted sabe De algo de mecánica ¿Qué le revisaría Usted a una moto? Le voy a dar como Algo básico Que le use Mírele nivel de aceite Nivel de aceite Del motor Y revise el aceite En qué estado está El kilometraje A veces nos queda Imposible Porque nos pueden decir Que hay una moto 2011 Con 20 mil kilómetros Que esos kilometrajes La verdad Yo no los creo Casi nadie tiene una moto Para tenerla guardada 4 años 3 años 5 años Entonces como que Duden mucho De esas motos Que están Que en perfecto estado Y están con Un poquito kilometraje Y son viejitas Son de más de 5 años 4 años Tenga cuidado con eso Revise las tapas En caso que tenga carenaje O el tanque Si ha sido repintado O ya han tocado Revise la tornillería Eso me lo enseñó Angie Revisa la tornillería Si la tornillería Es la original O ya de tantas veces Que han quitado las cosas Se han perdido tornillos Que es lo que casi Siempre le pasa a la gente Quita carenaje Y todo este cuento Y se daña Entonces Revisese también Las barras Las barras En que estado están Las barras Revelan golpes Que haya tenido La moto de frente Porque la moto Le pueden copiar Todo el carenaje De la farola Y uno la ve nueva Pero las barras Muchas veces También usted Agáchela Húndala Unas 3 veces duro Y luego toque las barras Si están botando aceite O tiene fuga De aceite Las barras Y mire Que no estén golpeadas Así mismo mire Los rines El estado de los rines El estado de los discos En caso que su moto Tenga discos De las mordazas Y el estado De pastillas De frenos Porque si hay que cambiar Eso va a sumar O sea A usted le va a tocar Hacer ese cambio Que eso cuesta Mire el estado De las llantas Que eso también vale El estado De líquido De frenos El manubrio Pesas Y maniguetas Por caídas laterales Aunque sabemos Que eso lo puede Pues lo pueden cambiar Todo Pero el timón Fíjese Y móntese Y mire Que esté recto Completamente Y pues mire Secuelas De alguna caída Igual casi todas Las motos Se han caído Pero pues hay caídas Pendejas Que uno se va de lado O cosas así Esos son pendejas Que no le para bolas Pero si Para el de bolas Y el ring Digamos así O modificado O ha sido cambiado Cositas que le dé Como más Más nociones De saber el verdadero estado De las motos Porque hay mucha gente Que recupera Las motos Estrelladas O pérdida total Aún los mismos seguros Las arreglan Las paran Y se las venden Como si estuviera nueva Con poquito kilometraje Con todo Los kilometrajes En las motos Igual los devuelven Cierto amor Los cogen Y los reprograman Entonces hay que tener Mucho cuidado con el tema Y si ya usted quiere un peritaje Pues ya más 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 Pero pues ahí si Pueden hasta destapar El motor Y mirar ya bien Como está El tema de compresión De motor Que es un areador mecánico Pues ya profesional Pero lo que le digo Si usted quiere hacer Como un mini peritaje Y no tiene el dinero Para pagar un peritaje Pues pro Pro Puede darse cuenta De esa clase de cosita Así que son consejos Muy básicos Pero que a mi En este momento Me han servido muchísimo Para tomar una buena decisión Para mi próxima Moto Así que bueno Estoy a la espera No sé con qué moto Voy a terminar Para calle Andy también Por ahí A este le está Prendiendo el chip Del doble propósito Ya quiere una doble propósito Que para que salgamos Por ahí también Tengo un amigo Que está ya comprando También una doble propósito O sea Parece que vamos a hacer Parche de doble propósito Porque Pues queremos empezar Como a joder A viajar Un poquito más lejos Y a meternos a trochas Y a ríos Y a todo Entonces vamos a ver Qué se viene Con todas estas aventuras Con todas estas vainas Así que Muchas gracias Por quedarse en este video Gracias por quedarse Hasta el final Gracias por regalarme Ese maravilloso like Gracias por siempre apoyarme Muchas gracias A todos los que me felicitaron Porque voy a ser papá Si usted no sabe La noticia completa Le tengo el chisme completo En nuestro canal En nuestro segundo canal Que es JuliPanji Nos pueden encontrar Por YouTube Y ahí pues van a ver Toda la historia Contada Desde cerca Así que bueno Por seros los dejo Muchas gracias Un abrazo gigante Nos veremos pronto Nos veremos en la ruta Nos veremos rodando Nos veremos en eventos Bueno en fin Será un placer Cada vez que los veo a ustedes En la calle Un abrazo gigante Y chao Y despídete amor Adiós Que adiós Chao